Ay sí, está durmiendo. Voy a aprovechar que ella está durmiendo para beberme un cajita blanca con una mala. Torombolo, ¿para dónde crees que vas? ¡Jesús Santísimo! ¡Uy! ¡Oh my God! ¿Y tú no estabas durmiendo, Elisa? Muy bien que lo dijiste, estaba durmiendo. Pero ahora estoy más despierta que un murciélago de día. Pero vete a dormir, mujer. Sigue tirando más la gaña que una fábrica de queso. Dormir, mi amor, tú estás loco. Mejor dime, ¿para dónde tú vas o por qué tú quieres que yo me duerma? Eh, eh, Elisa, yo, eh, yo voy para el cunuco, mujer. Oíste, a sacar unos ñames y a limpiar los plátanos. Pero ¿cómo que tú vas para el cunuco a sacar ñames y a limpiar los plátanos? Pero mínimo es con la pezuña de los pies que tú lo vas a sacar porque tú no llevas nada. ¡Oh my God! Pero qué mujer más celosa. Míralo aquí, mi amor, El Pico. Tu macho siempre está listo para la guerra, para la batalla. Ah, El Pico. Pero cuando tú te ibas no lo tenía en la mano. Dime la verdad, ¿para dónde tú ibas? Coño, ¿quién me mandó a casarme con una mujercita de Santiago? Mi amor, tú no me lo habías visto porque todavía no me lo habías sacado. ¿Entiendes? Mira, Torombolo, ponte claro. Porque esos zapaticos que tú tienes y esas ropas no me dan a mí que tú vas para el cunuco. Mira, a ver. Sí, Elisa. Esta ropa es, ve, yo trabajo en el cunuco. Torombolo, puro es un hombrecito jablador. Porque con esa ropa fue que tú te me conseguiste y te me llevaste por la ventana. ¿Sabes qué, Torombolo? Yo no te creo nada. Yo voy contigo. Ay, Dios. Mujer, pues Dios. Vete a dormir. Ahí hay mucho lodo y moquitos que te van a estar picando. Los malles, te van a comer. Quédate ahí. Ningún, ningún. Si yo no voy contigo, usted no me pone un pie fuera de esta casa. Mujer, pues Dios. Quédate aquí, acuérdate. Te van a picar la moca de caballo, si va. Además, haz que tú quieras ir para allá. Yo quiero ir contigo para ver cómo están los plátanos y las propiedades. Dios mío, mujer. Pues Dios. Te va lleno de lodo. Claro que voy a ir contigo y eso no importa. Así que pásame el pico que voy contigo. Ay, bueno, pues está bien. Vámonos. Pues va. Oye, pero tú estás tiempo de pensarlo, mi amor. Tú puedes quedarte aquí todavía. Claro que no lo voy a pensar. Pero tú tienes un perfume, muchacho. ¿Es qué? Un perfume. Ese no era para cunuco, ¿no? Yo me lo eché para oler bien para las plantas y para los plátanos, para ir oloroso. ¿Para olerle a los plátanos? Sí, para olerle a los plátanos. No, no, no. Mira, camina. Vámonos. No te voy a dejar solo. Ay, oh my God. ¿Y qué pasó ahora? Mira, yo los zapatos son en fuecán con el lodo ahí. Yo te dije a ti que esa pinta que tú tienes no es para cunuco. Claro que sí, Elisa. Esta es mi pinta donde yo vine para el conuco y esos zapatos fue lo que yo elegí para trabajar aquí. Mira cómo ya están llenos de lodo. Claro, lo elegiste porque están llenos de lodo. Y otra cosa, tú sabes muy bien que esos zapáticos son para tú tirar los pasitos prohibidos en la pista. Eran de tirar los pasitos prohibidos en la pista. Ahora son de yo tirar los pasitos prohibidos llenos de lodo aquí en los cacao y en los plátanos, ¿oíste? No, ahora son porque están dañados. Mira, ya deja de estar peleando, mujer. Dame el pisco, ven, para sacar el ñame. Ese perfume que tú tienes no me convence a mí de venir a conuco. Elisa, pues vio, vete para la casa. Te voy a enfocar. Esto está lleno de lodo. Mira, Torombolo, yo no tengo nada que hacer en la casa y me voy a quedar aquí. Además, tú me tienes muy moca con ese perfume. ¿Qué es el perfume? Fue para empantar los mosquitos, mujer, pues vio. Sí, claro. Mira, mira, mira tu lodo que hay aquí. Se te va a enfocar y todo. Además, yo ando con los pizapupú. ¿No lo ves? ¿Cuál es el pizapupú? Esos tenis que los compré en una reguera. Ay, Dios, mujer, pues vio. Cuidado con los ñames. Dale el paso que lo va a desbaratar. Sí, sí, yo sé de esto. No te preocupes. Yo me encargo de aquí, pues vio. Ese bojuco ya está. Mira el bojuco del ñame. Ay, ya lo arranqué. Bueno, pero ya está ese ñame. Pero esa tierra es muy buena. Mira cómo se dan esos ñames. Una buena inversión. Y mira la yuca cómo va. Qué grande. Mira, sácame eso que nos la vamos a llevar para la casa y te voy a esperar. Que ni creas que te voy a dejar solo. Ay, pues Dios, tú sí jodes, mujer. Viste para la casa, que yo me encargo de eso. Te dije que no. No te voy a dejar solo. Acuérdate. Es que las mujeres, Elisa, yo no sé si en el chibao enseñan eso. Pero las mujeres tienen que estar en las casas. El hombre se encarga de las propiedades. ¿Tú cómo que no me quieres aquí? Cuidado con lo que tú vas a hacer. No es eso, mujer, pues Dios. Y mira a ver cómo tú le das el paso a eso, que veo que lo estás maltratando. Oye, todo esto lo sembré yo. Ven, que te voy a enseñar cómo va el plátano, ven, para que tú veas. Mira, mira, mira. Mira lo lindo que va. Mira, mira. Tan bonito, sí. Pero tú cómo que no te quieres ensuciar. ¿Cómo que no? Pero es que estás pintado para yo ensuciarme. ¿Tú no ves lo chulo que está esto? Oye, yo estoy trabajando aquí, limpiando esto. No, pero yo veo que tú lo haces con una delicadeza. Dale eso como un hombre, que se vea. Un hombre de cunuco, de trabajo. Ay, paso, ay, paso. ¿Cómo que al paso? Aguanta. Ay, vámonos ya, Elisa. Estoy cansado. Tengo dos horas jodiendo en estos montes. Vámonos, vámonos. Mira cómo estoy, estoy sucio. Mira, mira. La camisa ya se me dañó. Mira cómo estoy, estoy manchado. No aguanto. Pero tú no puedes estar lamentándote. ¿Por qué esa camisa tú la cogiste para venir al cunuco? Ah, sí, es verdad. Pero igual, estoy todo enlobado. Ya yo no aguanto todos estos malles, todos estos mosquitos. Vámonos, pues Dios. Vámonos de aquí. Mira, Torombolo, yo estoy dudando de ti. Pero, ¿por qué, Elisa? Tú dudas de mí, un santo como yo, virgen de la alta gracia. Estoy dudando de ti. ¿Tú sabes por qué? Sí, pero ¿por qué que tú dudas? Porque yo creo que estoy trabajando aquí hace dos horas. Pero espérate. Esta camisa que tú tienes es para janguear con los amigos tuyos y te la pusiste de ahí que supuestamente para venir al cunuco. Elisa, pues Dios, mira, esta camisa de ahí cunuco está toda sucia. Ya te imaginé de encima. No, 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 espérate que yo no he terminado. Elisa, vámonos. No, espérate. Esos zapaticos que tú tienes son para tirar los pasitos prohibidos en la pista y también te lo pusiste para venir al cunuco. Ay, virgen de santísima, pues Dios de los rosarios, creo que esta mujer dice, mujer, vámonos para casa. Estos zapatos ya me pesan del lobo. No, 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 espérate que falta una porque tampoco he terminado. Pues Dios, Elisa, vámonos ya, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Dime. El perfume que tú te echaste, que casi me de mayos, también te lo pusiste de que para venir al cunuco. Claro que fue para venir al cunuco, para enfantar los moquitos y los malles. ¿Dónde que yo estoy? ¿No es el cunuco? Claro, tú estás en el cunuco porque yo vine contigo. O si no, tú no hubieras venido. Porque yo estúpida no soy. Así que vámonos. Ay, oh my God. Esa es caita blanca. Nos la vamos a tener que beber después, que se me presentó un problema aquí y no pude ir. ¿Con qué edad que tú estás hablando ahí? ¿A cuanta? Ay, ay, no, mi amor, es hablando con Bolego. ¿Con Bolego? Sí, con Bolego, que me va a conseguir una cuanta cabeza de ñame para sembrar allá en el cunuco. ¿Unas cabezas de ñame? Sí, mi amor, ñame americano. Bueno, oye, eso da lo mejor en Mangú con huevo de pasto. Tú lo acompañas y te vuelves loca, eh. Pues me gusta que hable con Bolego porque da cosa buena y productiva. Ay, sí. Pero mira, ya se me dañó la camisa. Mira, estoy todo jodido, todo sucio. Pero, pero es que tú no te puedes estar quejando de eso. Porque tú sabes muy bien que la cogiste para trabajar. Sí, sí, yo sabía que se iba a bañar, es verdad. Tengo que bañarme, mamá. Tengo que bañarme, Elisa. Estoy todo sucio y tengo un bajo arriba. Ay, mi amor, yo estoy pensando en un mangúncito. ¿Un qué? Mangú. ¿Un mangú? Pues vete a lo. Ay, no. Yo quería que tú me cocinaras algo exquisito. No, no, Elisa. O sea, tú siempre estás poniéndome que te cocines como que yo soy tu esclavo. Para eso es que tú me tienes aquí. Vete a tú tu mangú. Tú ves como tú eres. Pero está bien. Voy a hacer mi cosa yo. Yo voy a bañarme. ¿Quién me mandó a cansarme como una santiaguera? Esas mujeres siempre están dañando la vaina.